En este momento nos enlazamos con una mujer muy polémica que en estas semanas ha dado mucho de qué hablar por su truene que tenía con Jorge Loza. Ella es María Fernanda Quiroz Ferca. Ferca, te mandamos un fuerte beso. Gracias por aceptar esta videollamada. Y preguntarte cómo estás después de este polémico, muy polémico truene. Ya sé. Muchas gracias. Besitos a todos ustedes. Entonces ya puedo estar tranquila y poder hablar un poco. La verdad ha sido complicado. Al final de cuentas es una cosa que trabajemos en la televisión y vivamos un duelo, pero es complicado, ¿no? Porque a veces te tardas en entender muchas cosas. Y pues fue doloroso, la verdad. Y ahora, ¿qué te motiva a ti, Ferca, para una relación que en teoría habían terminado en común acuerdo, en una vibra bonita, con el tiempo dar a conocer que sí había una tercera persona y que esta tercera persona, su nombre es Serrat? No es que me motivara. La verdad me quería quedar con toda la historia para mí, por más dolorosa, turbia o rara que fuese. Es como siempre le he dicho, siempre voy a hablar bien de Jorge, porque fue una muy bonita historia. Terminó muy mal. Considero que hubo ciertas cosas no correctas al final. Pero no quería dimes y diretes. ¿Qué me motiva? Pues al final de cuentas yo siempre voy a ser una mujer que voy a estar a favor de la verdad siempre. Y no tolero la hipocresía, no tolero las mentiras, no tolero la burla y no tolero... Pues gente desquiacerada. Entonces, pues nada. Al final de cuentas comenté lo que sucedió. Obviamente vi cosas que para mí, mis valores, mi manera de ver una relación, mi manera de compromiso que yo tenía con Jorge, pues no me parecieron correctas. Hola, Ferca, ¿cómo estás? Oye, en uno de tus lives comentaste que un día le quisiste dar una sorpresa a Jorge. Llegaste al camerino y la sorpresa te la llevaste tú. ¿Era Serrat o era alguien más? Entonces, fíjate que ya nos habíamos separado después de todos estos mensajes y durante la semana yo bajé las barreras y dije, bueno, pues al final de cuentas es una relación que me importa, convivido con mi hijo, vamos para dos años, ya vivimos juntos. O sea, un matrimonio o una relación que realmente te importa, hay que trabajarle, ¿no? Entonces como que dije, bueno, vamos a ver si esto se arregla. Él estaba pasando por un mal momento y le quise dar una sorpresa. Fui por él el sábado sin avisarle al teatro y la sorpresa me la llevé yo. ¿Quién estaba ahí? Estaba esta chica saliendo de función, fue a verlo. Entonces yo digo, órale, qué rápido, está como Cristiano Dall. O sea, así de rápido. Es lo que no dice. Oye, hola, ¿cómo estás? Ferca, justo un saludarte. Hola, Gustavo, saludos. Igualmente, un abrazo. Oye, pero ¿fue a ver la función como cualquier persona o estaba saliendo del camerino de Jorge? Como cualquier persona, público normal, ya habrían salido porque la función ya se había acabado y salen por la puerta principal. Y la señorita salió por la puerta donde salen los actores terminando la función. ¿Y entonces ya no entraste? O sea, ya no entraste. No, de hecho, yo ya no entré, no me bajé ni del coche. Estaba yo en el coche y esto, pues, lo observé tal cual. Entonces digo, órale, qué rápido. O sea, espérate, ni cinco días. Órale, qué rapidez. Entonces, pues, obviamente, yo ya vengo con mis cosas. Veo mensajes, veo cosas que no me gustan. Me siguen diciendo que son amigos y la veo. Órale. Y es que justamente el día que subes cerca estas pruebas que decías, OK, ¿quieres pruebas? Ahí te van. Y pones el mensaje de Alacuariano y que firma como tu Isis. Yo les decía, yo creo que para mí el hecho de que diga tu Isis no significa que exista una relación. Para mí, Lalo Carrillo. Pero yo les decía, yo considero a Ferca una mujer muy inteligente y seguramente no es la única prueba que tiene ni es el único momento incómodo que decidió dar por terminada la relación. Ahora, Jorge, en su momento ha dicho, el que decidió terminar la relación fui yo. ¿Fue así? Mira, te voy a decir una cosa. Yo no voy a entrar en dimes y diretes. No es el canal. Yo la terminé, él me terminó. Eso, la verdad, el ego no, mi ego no está ahí. Pues, obviamente, él estaba pasando por un momento complicado y si a él le gusta decir que él me terminó adelante, la verdad, yo sé la verdad. Y, obviamente, cuando te cachan en cosas así, pues, ¿qué es más fácil? Eh, uh, ¿no? Está más complicado. Yo, cuando saco las cosas, es porque la señora siempre estuvo insinuando que es amiga y si a ti no te hace ruido, a mí, yo, con mis amigas, con sus parejas, casados o esposos, yo jamás les pongo tu Ferca. O sea, siempre hay un respeto, ¿no? Y de todas maneras, cuando yo también le mando un mensaje, pues, con esa contestación me lo confirma todo, ¿no? Mi intención era lastimarte. Entonces, órale, o sea, ¿hay intención de algo? Oye, Ferca, mira, aquí dividió opiniones para Lalo. Dice que no tenía nada que ver. A mí me parece una tremenda falta de respeto para una persona que está en pareja que le esté mandando, no sé si le mandó una crema o algo para afeitarse, o unos calzones, ni me importa. Puedes ponerle tu Isis, o sea, yo creo que no viene al caso Lalo, porque es muy moderno, pero a mí sí me molestó. Aquí lo triste, o sea, ella puede poner lo que quiera, porque es una vieja muy ofrecida, pero al final de cuentas, el que tendría que haberle puesto el alto es él también. Pero no sucedió así. O sea, ese recado es cuando se lo da el día del teatro. Oye, Ferca, y también se ha hablado de otras mujeres, como Gaby Ramírez, que una chica trans, ¿tú sabes de alguien más o la única que te consta es cerrar? Que me consta a mí que yo vi es esta chica, pero, Dios mío, yo estoy impresionada. Bueno, hasta el otro día otra conductora de otra televisora en Miami acaba de sacar otro, no dijo el nombre, porque está cuidando a su amiga, pero está diciendo que también recibió un mensaje. Estoy impactada de cómo levantas la piedra y siguen saliendo las arañas. Estoy impactada, de verdad. Y que también, Ferca, me gustaría que pudiéramos como hablar en este tenor de la mujer trans, porque en algún momento sale una declaración tuya y que yo decía, es que no se puede utilizar como el hecho de una mujer trans para ser de manera ofensiva. Y después tú dijiste, mis declaraciones fueron sacadas de contexto, porque sí, me extrañaba, porque si alguien es aliada de la comunidad, precisamente eres tú. Qué bueno que lo mencionas, porque creo que sí es importante, porque al final de cuentas hacen lo que quieren. Yo siempre voy a estar de frente y si me equivoco, se veré pedir perdón. Amo a la comunidad, siempre le he respetado. Jamás me voy a referir a una mujer trans por cuestión despectiva. Lo que sucedió es que Jorge lanzó una historia diciendo ahora que él podría estar abierto para salir con una mujer trans. Entonces, en el live me dijeron, ¿ya viste este video? Y le dije, sí. Entonces dije, pues esperemos, porque ahorita ya todo puede pasar. Oye, Ferca, Ajá, eso me refería. Por relación de pareja que tenían, decidieron dejar un departamento e irse a una casa, que implica un gasto mayor, porque había un proyecto de pareja. ¿Qué vas a hacer ahora? Pues solucionar. Como siempre lo he tenido que hacer en la vida, está complicado, obviamente, porque puse un hogar nuevo con él, porque son gastos, porque eran compromisos, porque hay firmas, porque hay contratos. Bueno, bueno, gracias a Dios yo sigo trabajando. No estaba en mis planes yo hacerme cargo de todo eso, pero sé que Diosito no me suelta la mano. Sé que puedo con esto y más. Obviamente hay un contrato, hay un tiempo determinado. Lamentablemente yo no puedo regresar a mi casa porque estaba ocupada, porque así decidí, ¿no? Pero, bueno, solucionando, mi reina, como siempre lo he tenido que hacer y no pasa nada. Al final de cuentas, ya, fecha y derecha y como deben de ser las cosas, ¿no? O sea, así te dejan y bueno, ni modo. Oye, eso quiere decir, y entiendo, que Losa es el que sale de la casa de ustedes y te quedas tú, ¿es correcto? Sí. Me hubiera encantado yo salirme a ver qué hacía con todo el papeleo y la renta. Pero, este... Sí, así sucedió. Él es el que se sale del hogar. Este... De hecho, hoy acabo también de tomar la decisión de ya empacar todas las cosas porque tomó decisiones como muy extrañas. Creo que así no se terminan las cosas. Creo que también hay que tratar bien a una persona. que no hayas durado un mes, un año, dos años. Si te fue importante en algún momento, creo que hay que tratar bien. ¿Vas a empacar las cosas de Losa, de Jorge? Sí, claro. ¿Y dónde se las vas a poner? Capaz que ya no te habla y no se entera, entonces, para decirle a nosotros dónde va a estar la maleta o la cajita. Ah, pensé para ver qué nos gustaba. No, 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 no. No, mira, ahorita está en comunicación. No, no me queda nada. 20 centímetros más que yo, ¿eh? Así que no me queda nada adelante. No, pues, este, voy a guardar sus... O sea, empacar sus cosas y él dejó indicadas a ciertas personas que se hicieran cargo de su vida. Entonces, pues, solo diré, aquí están las cajas. Oye, ¿y qué pasa? Acerrado. ¿Acerrado? Acerrado la dejó encargada, ¿verdad? De eso. No, pregunto, es que no sé. No, no creo, no creo, no creo. Oye, Ferca, y tu hijo que se había encariñado con Jorge, ¿cómo le estás explicando? ¿Qué dice? ¿Cómo lo estás abordando? Hijo, me tocas un tema que, la verdad, es muy complicado para mí. Pues, con la verdad, afrontándolo con la verdad, eso es lo que más me ha dolido, porque al final de cuentas, es algo que él sabía desde el día uno, que salió conmigo, no es algo nuevo. Entiendo, se vale intentarlo, se vale intentar las cosas, también se vale no querer, se vale no poder, pero lo que te digo, al final de cuentas, considero que hay que tener cuidado, ¿no? Y sentarse a platicar y decir, oye, es demasiado para mí, no puedo con esto, es muy pronto, me pesa demasiado este paquete, lo que sea, pero, pues nada, siendo amorosa con mi hijo, me pregunta por él, por supuesto, ellos tenían una relación bastante, te juro que se me, bastante especial, y, nada, el tiempo lo va a ayudar. Y justamente él estaba en Europa, ahora regresa, no está comunicado, pero antes de dejar celulares, dejar medios de contacto, ¿no te buscó para hablar, no te buscó para ver las cosas? Por lo que entiendo, pues lo hizo a través de terceras personas, nada más. No, ya no nos despedimos, creo que no teníamos nada más que hablar, la vez que definitivamente salió de esta casa, no había nada más que hablar, yo no quería tampoco tener contacto con él, porque para mí, evidentemente, me seguía doliendo, a mí, para mí, el amor no se acaba de la noche a la mañana, no es gripa, y, pues, él tomó su vuelo, y él tomó ya un proyecto donde está incomunicado, pero pues cada quien maneja su vida como puede, si es una cuestión así de, ya me voy a huir, al final de cuentas, la vida siempre te alcanza. Oye, y hablando ahorita que menciona a tu nene, el papá de tu hijo, el señor Cristian Estrada, ¿no ha sabido nada? Dios mío santo, la verdad que tengo muchos años que tomar terapia, porque el hijo fatal, este, también desaparecido. Ay, mi cerca, a ver, ¿qué pasa? Es una mujer competitiva, guapa, trabajadora, pero algo sucede, amiga. Mira, no te voy a decir mis cosas de mi terapia, pero mi psicóloga hasta me dijo, mira, no te angustes tanto, porque me fui de la A a la Z en esta ocasión, me fui de este ser, a este ser, según yo eran diferentes, pero, pues, ahí pecaron de algunos problemitas en común, este, pues nada, con el tiempo, todo es aprendizaje, todo es una lección, todo es observar también, desde donde viene ahí, como la falla, tengo muy mal tino, o creo mucho, no sé, pero la competitividad, y todo este carácter que tú conoces, pues soy muy romántica, y soy muy fan del amor, y amo cañón, y amo con intensidad, y esa soy, y a veces creo que darle todo, está muy mal. Pero, a ver, Ferca, por lo que entiendo, tratando de entender, por lo que he escuchado, ¿qué dices? Dices, al parecer, elegí entre dos hombres completamente distintos, y tenían muchas cosas en común, por declaraciones que tú has dado, de Cristian, que no cumplía con la lanita, que no era una persona productiva, y por lo que has dicho, ahorita, de que a Jorge no le alcanzaría, tal vez, para el departamento, o que a ver, qué haría con un departamento, como el que tienen, o sea, él no le apoquinaba, a la relación, a la casa, a ser productivo, como tú lo eres? Pues sí, creo que no, no les iba bien, bueno, no sé, yo la verdad, tenía una relación muy clara con Jorge, y nos íbamos ahí, a mi timita, pero, pero pues sí, creo que falta responsabilidad, más allá del dinero, es responsabilidad, hay que tener conciencia de la vida, hay que tener, que quiere uno, como muy claro, y creo que en eso, eso no está bien. Claro, y de ahora en adelante, ¿quieres una relación de exclusividad? O sea, no relaciones abiertas. Me voy a echar muchos años sabáticos, no, ahorita no, gracias por participar. me voy a enfocar en mí, seguir trabajando, voy a estar con mi hijo, gracias, no, ahorita, la verdad, estoy, pero más friscada que nunca, entonces, ya Diosito sabrá que tiene guardado para mí, pero no me interesa. No digas eso, porque cuando más se cierra uno, uno nunca sabe qué planes la vida te trae, y a lo mejor el día de mañana aparece un príncipe azul, no como los de Walt Disney, o sea, si no un cuate que tenga los cánones, que sea un tipo de primera, y que te enamores de él, a lo mejor, o a lo mejor no, no sabemos. Sí, no sé qué pueda pasar, solo sé que ahora me quiero dedicar mucho a mí, a mi hijo, a mis proyectos, a seguir avanzando, a seguir enfocándome en mí, y eso es lo que haré por ahora, el amor, igual no estaré solilla y me voy a divertir, pero, no, por ahora el amor lo voy a dejar así a un ladito. Muchas gracias, Ferca un beso, gracias, gusto saludarte. Gracias, los quiero, gracias. Hasta luego, gracias. Ella es Ferca, María Fernanda Quirós, a propósito del truene con el señor Loza, y que pareció, ¿qué dijo? La Buscona o algo así dijo, ¿no? Ajá. Sí. La Buscona o Cerrada. La Desquacerada. La Desquacerada, no puedo decir esa palabra, fíjate. Desquacerada. Desquacerada. Ah, ofrecida, dijo ofrecida, y es que, ¿sabes qué? A Cerrada que le encanta andar quemando a la gente, y sacando en redes sociales, lo que se mandan en privado y demás, ahora, sopita con su propio chocolate.